Para editar un video básico en CapCut para PC, primero debemos tener instalado el programa. Ya hemos enseñado paso a paso a cómo hacer esta instalación en nuestro anterior video. Así que si quieres verlo, solo vas a buscar en YouTube Dignoticos Instalar CapCut y sigues el tutorial. Una vez abierto CapCut, vamos a darle en Nuevo Proyecto o en Agregar Proyecto. Aquí en esta zona izquierda vamos a importar ese video que vamos a editar. En mi caso será este. Y cuando lo hayamos importado, vamos a arrastrarlo a nuestra línea de tiempo. Así que tomamos el video y lo vamos a llevar con clic sostenido hacia nuestra línea de tiempo. Es aquí donde vamos a editar todo. Esta zona se llama línea de tiempo porque aquí podemos visualizar todo el video para editarlo respecto al tiempo que define su duración. También tenemos una aguja que es esta línea vertical y podemos situarla en cualquier parte del video. Haciendo clic en esta zona. A la izquierda podemos ver el tiempo y de forma horizontal vemos las marcas de tiempo estáticas. En este video de ejemplo, tardó unos segundos antes de comenzar a hablar. Por lo tanto necesito quitar esa parte del inicio que no necesito. ¿Cómo lo podemos hacer en CapCut? Vale, pues simplemente vamos a cortar el video y este proceso es muy fácil. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es situar la aguja en el lugar donde finaliza la sección que queremos cortar o donde iniciamos normalmente nuestro video. Una vez situada vamos a tocar este botón que es el de cortar y ya podemos ver nuestro video dividido. O también podemos situar la aguja y pulsamos CTRL más S. Esto lo podemos hacer en cualquier parte del video y nos va a funcionar muy bien. Y para deshacernos de ese pedazo de video que no nos sirve, vamos a pulsar la tecla suprimir. Lo siguiente que vamos a hacer en caso de que necesitemos es fijar el zoom o el encuadre del video. Por ejemplo, aquí en este video me gustaría que estuviera un poco más centrado, por lo que es necesario un pequeño acercamiento para encuadrar el video. Para hacerlo vamos a tocar en la pista de video y veremos cómo se marca en blanco un pequeño cuadro alrededor de la previsualización del video. En las esquinas ya nos estamos dando puntos, así que vamos a tomar cualquier punto y estiramos el video hacia adentro o hacia afuera para lograr encuadrar lo que queramos. Podemos arrastrar también desde el centro del video para lograr posicionar mejor el encuadre. Si queremos agregarle un efecto o un filtro al video, podemos hacerlo si entramos a la sección de efectos y elegimos uno. En mi caso me gusta este. Así que lo puedo arrastrar ya sea al video o lo puedo arrastrar como pista para algunas secciones del video. En otras palabras, puedo agregar el efecto encima del video si quiero dárselo solo a algunas partes de nuestro clip. Lo bueno es que podemos especificar ese rango donde queremos que salga el efecto, ya sea desde inicio o hasta final. En mi caso no quiero que se vea en todo el video, sino en una pequeña sección, así que lo voy a acomodar de esta forma. Para hacer zoom o acercar nuestro clip en nuestra línea de tiempo, lo podemos hacer con este control de la derecha. O simplemente vamos a pulsar control y scroll. Si queremos agregar una transición al video, que son estas decoraciones que vemos en esta pestaña, debemos primero cortar la sección exacta donde queremos ver dicha transición. Por ejemplo, yo la quiero aquí, así que situo la aguja, me voy a cortar y ahora sí me arrastro la transición. Podemos ajustar la duración de esta transición y cuando terminemos se vería más o menos así. También podemos agregar stickers, imágenes o decoraciones de nuestro video, así que vamos a ir a la sección de stickers y buscamos uno que sea sobre suscribirse. Vamos a arrastrarlo a nuestra línea de tiempo, exactamente en el lugar donde queramos y simplemente ajustamos su duración. En caso de que estemos satisfechos con nuestra edición, ya sería entonces momento de guardar ese video y debemos entender que este proceso de guardado se llama renderización o exportación. Así que iremos al botón de exportar y le daremos el nombre a nuestro video para que quede guardado en la ruta que nos especifica CapCut. En los próximos días estaremos haciendo un curso de manejo de CapCut para PC, así que si realmente lo quieres ver y lo necesitas, es totalmente gratis, es por este canal y déjanoslo saber también en un comentario. Te hablo Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión.